Les voy a leer comenzando en el versículo 1, terminando en el versículo 14. Segunda de Samuel 12. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y ese no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la abeja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, Vive Jehová que el que hizo tal cosa es digno de muerte, debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová de otro Israel, Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en su seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco te habría añadido mucho más, porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciéndolo malo delante de sus ojos. Orías de Teo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con espada y los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer, diría su Teo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré a tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual ya será con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, Pequé contra Jehová. Natán dijo a David, También Jehová ha remitido tu pecado, No morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Si tienen sus Biblias, vamos a buscar Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Pasaje comenzando en el versículo 12 y terminando con el versículo 14, es uno de los pasajes claves en la cristiandad práctica. En este pasaje que el apóstol Pablo comienza a enseñarnos, cómo es que Dios nos ayuda con el pecado en nuestras vidas, y cómo podemos ser como Cristo. Por fin llegamos al último estudio de este pasaje, nada más nos quedan las aplicaciones finales. Si usted no ha estado con nosotros en estos estudios, le recomiendo mucho que los escuche, porque si no, lo que va a pasar es que va a tratar de obedecer esas aplicaciones, y se va a frustrar porque no va a tener las bases bíblicas. O nos va a escuchar y va a decir, ¡Qué legalistas en esa iglesia! Ya vimos la exposición de este pasaje, ya pasamos por las enseñanzas, y esta tarde nada más vamos a ver las aplicaciones. Muy bien, en primer lugar, para obedecer esos mandamientos y aprovechar estas promesas, tienes que reconocer que horrible y peligroso es el pecado. Para aplicar esas verdades que vimos, estas enseñanzas, el apóstol aquí nos dice, por ejemplo, nos urge en estos versículos, que no reine el pecado en nuestras vidas, y que no presentemos nuestros cuerpos como instrumentos de iniquidad, porque ya estamos muertos al pecado, nos dice Él. Y nos surgen estas cosas, y para poder obedecer esto, motivarnos a obedecer esto, tenemos que reconocer qué horrible y peligroso es el pecado en nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Por qué afecta nuestra conciencia cristiana? Por supuesto. El cristiano que peca, luego está como en Romanos 7 el apóstol Pablo, ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¡Tanto que peco! Y nos afecta mucho. Además, por supuesto, de que afecta nuestra conciencia, puede afectar nuestro cuerpo. Podemos enfermarnos físicamente, podemos enfermarnos, por supuesto, espiritualmente, pero aún corporalmente nuestro cuerpo, y aún llegar a tal debilidad y morir. En 1 Corintios 11, se nos dice de unos corintios que fallecieron, murieron por sus pecados contra la Santa Cena. Nos afecta entonces a nosotros mismos, pero también afectamos a los demás. Una madre insumisa, que no ama a su esposo, que no respeta a su esposo, con esos pecados, da un ejemplo pésimo a sus hijas, y las afecta. Un esposo, un padre de familia, en su casa, se la lleva gritando, enojado, viendo películas R, nunca lee su Biblia, y en la iglesia, muy hipócritamente, cantando como si nada. Por supuesto, eso causa rebelión en sus hijos, y puede causar que sus hijos dejen la cristiandad, por tan mal ejemplo que da. Y mucho cuidado, por supuesto, aquí leímos la historia, en segunda de Samuel, la historia de David, por esto. Mucho cuidado, porque tus pecados pueden afectar, sí, tu cuerpo, sí, tu familia, a los demás, pero sobre todo, pueden que cause, que el nombre de Dios sea blasfemado. A lo último, por eso murió, el hijo de David, el hijo de David, el primer hijo de David con Bethsaé. Natán le dijo, tu pecado ha sido perdonado, pero tu hijo va a morir, porque tú causaste, que los enemigos de Dios, blasfemasen su nombre. Entonces, tenemos que reconocer, que horrible, y peligroso, es el pecado. Tenemos que considerar eso, nos afecta a nosotros, afecta a los demás. Puede que los demás, blasfemen el nombre de Dios. Eso es muy importante. Pero también, tenemos que tomar en cuenta, que a lo último, el pecado es odioso, es peligroso, porque Dios es muy santo. Dios es santísimo. La prueba de esto está en la cruz. Esta es la mejor prueba. En la cruz, nuestro Señor Jesucristo, clamó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas palabras, vienen del Salmo 22, el versículo 2. Y esa es la pregunta de David, y esa es la pregunta de Cristo, en la cruz. ¿Saben cuál es la respuesta? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La respuesta está en el Salmo 22, en el versículo 3. Ahí, nuestro Señor Jesucristo, responde, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero, tú, eres, santo, tú eres santo. Por eso, por eso, entonces, las tinieblas en el Calvario. Por eso, Dios desamparó a Cristo, en la cruz. El problema fue que, en la cruz, Dios cargó el pecado, de todos nosotros, en Cristo. Como dijo el apóstol, al que no conoció pecado, por nosotros, lo hizo pecado. Lo hizo pecado, en la cruz. Por eso, el Eli, Eli, lama sabachtami. Entonces, hermanos, Dios es tan santo, tan santo, que Él no excusó, ni a su propio Hijo, cuando fue hecho pecado. No lo perdonó. Cuanto menos, a nosotros. Cuanto menos, a nosotros. Entonces, vale más, que tomes, medidas drásticas, para que no reine, el pecado, en tu vida. Para no presentar, tu cuerpo, los miembros de tu cuerpo, para iniquidad. Si no eres Hijo de Dios, hoy, hoy, arrepiéntete, y cree el Evangelio, para que seas perdonado, de tus pecados. Para que no te confrontes, con la ira de Dios, al final. Joven, joven cristiano, huye, de las tentaciones juveniles. Cambia, amigos. Cambia, esas amigas. Hermanas, hermanos, hagan un pacto, con sus ojos. Hagamos un pacto, con nuestra boca, blindemos la computadora, contra la pornografía. Ora, ayuna, participa de los medios de gracia, participa de la Santa Cena, hazte de un supervisor, que monitoree, tu horario, que haces a través del día, como vas en tu lectura, y los pecados, que te asedian. Ve con una hermana, un hermano maduro, que te pueda ayudar en esto. No le tienes que contar, y decir todos los pecados, de tu vida, pero si le puedes decir, hermano, sabes que, quieres ayudarme, por favor, pregúntame, cómo voy, y, dame promesas, llámame, ayúdame, tenemos que hacer, hasta lo más drástico, hermanos, porque el pecado, es horrible, y peligroso. Muy bien, en segundo lugar, para obedecer, para obedecer estos mandamientos, y aprovechar estas promesas, considera, qué tan obligado estás, a consagrar tu vida, a Dios. El apóstol, nos surge, en el versículo 13, que, no debemos de presentarnos, al pecado, no debemos hacer que, el pecado reine, nuestras vidas, pero debemos presentarnos, nosotros mismos, a Dios, como vivos, de entre los muertos. Ya vimos esto, esta consagración, tan esencial, para el cristianismo. Si no te presentas, a Dios, como un sacrificio, vivo y santo, no puedes avanzar, en la cristiandad, no puedes vencer, los pecados, no vas a poder crecer, en las virtudes de Cristo. Ahora, el punto de esta tarde es, tenemos que reconocer, qué tan obligados, estamos a hacer esto. Tenemos que despertar, al hecho, de que estamos vivos, existimos, por la pura misericordia, de Dios. No es una coincidencia, una casualidad, de la evolución, que estamos vivos, es por Dios, que nos hizo, específicamente, a cada uno de nosotros. Y si estamos vivos, si esta tarde, tú estás vivo, después de tanta apatía, y rebeldía, para con Dios, es por la pura, misericordia, de Dios. Entonces, claro que debes, consagrarte a Él. Y nuestro texto, enfatiza aquí, que debemos, consagrarnos a Dios, porque estamos, vivos, espiritualmente. Ya no estamos, muertos, separados, de Dios, pero estamos, vivos, para Dios. Eso quiere decir, que ahora nosotros, podemos respirar, en el cielo. Los pecadores, sin Cristo, no pueden respirar, en el cielo. No pueden, ni siquiera ver a Dios. El pecador, no resiste, la luz, y la majestad, de Dios, porque está muerto, separado de Dios. y como muerto, llene, apesta, y su lugar, por supuesto, en la eternidad, será el que jena, eterno. Eso es lo que merece. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor, con quien nos amó en Cristo, nos ha dado vida, nos ha dado vida. Con esta vida, ahora nosotros podemos entender el evangelio. Tenemos la capacidad, de arrepentirnos, y creer. Tenemos la capacidad, de hacer las buenas obras, que Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Y esa vida eterna, sí, eterna, para siempre, nadie nos la puede quitar, por supuesto, pero es vida eterna, porque tenemos la oportunidad, de estar con Dios eterno. Ver su majestad, como dicen los teólogos, tener esa visión beatífica, que nos va a transformar, nos va a glorificar, y llenará nuestra alma, de satisfacción, y paz al final. Hay un himno, los que cantaban, dejé el himnario verde viejo, a lo mejor, algunos de ustedes se acuerdan, hay un himno que dice, y no sé si está en el nuevo, que dice, ¿para qué pecar, si soy salvo, si ya tengo tanta luz? ¿Para qué pecar, si la vida, Dios me ha dado, en Jesús? ¡Claro! Por supuesto, que debemos de consagrarnos a Él. Él nos ha dado, la vida, en Cristo. ¿Y quién pudiera contar las bendiciones que tenemos en esta vida? ¿Y quién pudiera contar las bendiciones que tendremos en la vida venidera? Por los billones y trillones, y por toda la eternidad que viviremos. El apóstol San Pablo dice, son cosas que nadie ha visto, que nadie ha oído, son cosas súper maravillosas, será increíble lo que tendremos en el cielo, y todo por pura gracia, es decir, sin merecerlo, aunque merecíamos el castigo eterno. Eterno. Entonces, estamos muy obligados, muy obligados, a consagrarnos a Dios. Le debemos todo, y tanto que nos ha dado, por pura gracia. Entonces, y aquí está la aplicación, niégate a ti mismo, toma tu cruz, y sigue a Cristo. Al último, eso es la consagración. Niégate a ti mismo, toma tu cruz, y sigue a Cristo. Te recomiendo que te lleves el himno, que está en la mayoría de las sillas, debe haber una copia del himno, que mi vida entera esté, consagra a ti Señor. Llévatelo a tu casa esta tarde, óralo antes de acostarte, dedícate al Señor una vez más. Mañana en la mañana, ora Señor, haz tu voluntad en mi vida, no la mía, pero la tuya. Joven, esta noche, ora, ora, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Guíame, usa mi cuerpo, y mi alma, si estoy vivo por tu misericordia, oh Señor, usa estos brazos, estos ojos, estas manos, estos pies, mi boca, mis talentos, úsalos para tu gloria. Entonces, hermanos, consagrense al Señor, preséntense, le se lo debemos, seamos amas de casa, estudiantes, empleados, jubilados, mañana, al comenzar nuestra vida una vez más secular, pensemos, lo que voy a hacer ahora, lo voy a hacer bien, porque es para el Señor. No les pido que se metan al instituto, no les pido que se vuelvan monjas cristianas, no les pido, no, les pido, la escritura les pide, que nos presentemos nosotros mismos a Dios, en nuestra profesión, como niños, jóvenes, adultos, o ancianos, vivamos para Dios, en Cristo. Muy bien, en penúltimo lugar, para obedecer esos mandamientos, y aprovechar estas promesas, ten en cuenta, que tus hermanos cristianos, también están, bajo la gracia de Dios. El versículo nos dice, porque el pecado, no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahí el vosotros, se refiere a quien, ya lo vimos, no se refiere a los super cristianos, super espirituales, se refiere a todos los cristianos, a todos los creyentes, por más débiles que sean, si su fe es en Cristo, si su fe, aunque sea una, como del tamaño de una semilla de mostaza, pero si su fe es en Cristo, son salvos, y están, bajo la gracia. Entonces, todo cristiano, está bajo la gracia, aún los recién nacidos. Entonces, sé muy paciente, y compasivo, con los hermanos débiles. Esa es la aplicación. Sé muy paciente, y compasivo, con los hermanos débiles. ¿Por qué? Porque ellos están, bajo la gracia, y ellos están, bajo ese proceso, de santificación, del cual hablábamos, en esta mañana. Ellos están, bajo la gracia también. Dios los está ayudando, Dios los está perdonando, Dios los está transformando. Sí, son débiles. Sí, a veces están mal, muy mal, pero no los juzguemos, no los critiquemos, no chismiemos de ellos, pero compadezcámonos de ellos. ¿Por qué? Porque ellos también están, bajo la gracia. Ellos también están, bajo la gracia. Ah, mira, ese hermano, no viene el domingo en la tarde. La hermana Shushita, me la encontré el domingo en la tarde, allá en los haddoctos de la universidad, y no fue a la iglesia. Hay que llorar por ellos. Hay que llorar por ellos. Hay que compadecernos de ellos. Tener mucha paciencia. Si pecan contra ti, claro, sigue el proceso de reconciliación de Mateo 18. Y perdónalos como Cristo te perdonó a ti, por pura gracia. No les guardes rencor, no te enojes con ellos, mejor ora por ellos, mejor edifícalos, y ayúdalos con tus dones. Muy bien, en último lugar, para obedecer estos mandamientos, y aprovechar estas promesas, aplica el hecho, que la victoria es segura, al estar bajo la gracia de Dios. Aplica el hecho, que la victoria es segura, al estar bajo la gracia de Dios. En el último versículo, versículo 14, el apóstol nos motiva a luchar contra el pecado, diciéndonos, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Si todavía estuvieras bajo la ley, entonces el pecado todavía fuera tu Señor y amo. Bueno, estuvieras bajo un dictador, que tuvieras que obedecer, no tienes poder para desobedecerlo, vas a seguir en pecado contra Dios, y vas a morir en tus pecados. Pero, si estás bajo la gracia de Dios, esa gracia que renueve el corazón, esa gracia que perdona, y ayuda, entonces, vas a poder desobedecer al pecado, vas a poder vencer esos deseos carnales. Y como dice el apóstol después, en estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos ama. Y ahora, ya vimos eso. Lo que quiero enfatizar esta tarde, es que tienes que aplicar esto en tu vida. ¿Cómo? Muy bien, en primer lugar, creyendo en la gracia de Dios. Creyendo en la gracia de Dios. Para motivarte en este versículo, que estás bajo la gracia, tienes que creer en la gracia de Dios. Tienes que creer que Dios nos favorece, gratuitamente, nada de nosotros, nada de nuestros méritos, nada de nuestros logros, nada de nuestros esfuerzos, nada de nuestra fidelidad, nada de nuestro pasado, nada de nuestro presente, nada de nuestro futuro, absolutamente nada de nosotros. Y el cristiano aquí, es atacado por el diablo, y el diablo es muy astuto aquí, porque aún no usa las palabras de la Biblia, para desanimarnos aquí. Te dice, es cierto, Dios es bueno y muy misericordioso, pero su gracia tiene límites. Puede que tú ya hayas pasado del día de la gracia, te dice. El diablo te dice, sí, es cierto que Dios es bueno, pero tú ya pecaste demasiado, y lo hiciste como cristiano, lo hiciste sabiendo el Evangelio. Te acusa, que eres un hipócrita, que no haces nada para el Señor, que no lees la Biblia como debieras, que no oras como debieras, que no ofrendas como debieras, que gritas mucho, que tienes malos pensamientos, que has dicho malas palabras, que hiciste esto, que no hiciste esto, que... ¿Y saben qué? Esas cosas son verdad. Nuestra conciencia lo sabe muy bien. Y el diablo nos dice verdades, y con versículos de la Biblia. Es verdad que fallamos mucho. Es verdad que llevamos años en la cristiandad. Pero la gracia de Dios está sobre eso. La gracia de Dios de verdad es gracia. Nada de nosotros. Nada de méritos. Nada de nuestros logros. Nada de nuestras obras. No se trata ni de nuestra fe, ni de nuestro arrepentimiento, porque la fe es un don de Dios. El arrepentimiento, Dios nos lo concede por su gracia. Entonces, entonces, si estamos bajo la gracia, de verdad venceremos al pecado. Porque la gracia nos va a dar el querer como el hacer. El cristiano más débil tendrá la victoria sobre el pecado. ¿Por qué? Porque su victoria es en Cristo. Se trata de que vencimos al pecado. En Cristo, al morir en Cristo, nosotros vencimos al pecado. Por eso el pecado no se puede enseñar de nosotros. Porque no se puede enseñar de Cristo. Se trata de que Dios nos perdona continuamente y nos transforma hasta llegar a la gloria por pura gracia. Cree en la gracia. Número dos. Aplique el hecho de que la victoria es segura al estar bajo la gracia, creyendo en la gracia de Dios. En segundo lugar, rechazando estar bajo la condenación de la ley. Como creyente, escucha bien, ya no estás bajo la ley, nos dice el texto. Pues no estáis bajo la ley. Ya no estamos bajo los rudimentos de la ley. Ya no estamos bajo la maestra ley. ¿Se acuerdan de la maestra ley? Esa maestra tan estricta, tan estricta. Si no le ponemos un acento en México, en la E, nos condena la muerte. ¿Se acuerdan de esa maestra tan estricta? Ya no estamos bajo la maestra ley. Pero ¿saben qué pasa? Hay cristianos, y aún buenos cristianos, que leen el Antiguo Testamento, leen Éxodo, leen Deuteronomio, leen los Salmos, leen los profetas, y se desaniman mucho. ¿Saben por qué se desaniman mucho? Porque leen de las maldiciones de la ley para los pecadores. Y porque leen las bendiciones de la ley que promete a los perfectos. Y el salmista habla de los justos y los perfectos, y nos desanimamos mucho. Y lo que pasa aquí, es que estamos leyendo la palabra de Dios, pero la estamos leyendo mal, y aplicando mal. El apóstol San Pablo nos dice, la ley es buena, si uno la usa legítimamente. La ley no fue dada para los justos, fue dada para los desobedientes, para los profanos, irreverentes, secuestradores, mentirosos. Es lo que nos dice el apóstol. Y sí, nosotros éramos así, ciertamente. Nosotros estábamos bajo la maldición de la ley, y no merecíamos ninguna de sus bendiciones, ciertamente. Pero Cristo vino, y se puso bajo la ley, para cumplirla en nuestro lugar, y para ser castigado en nuestro lugar. Y eso lo hizo a la perfección. Entonces, por eso nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Todas las maldiciones que merecíamos por la ley, las sufrió Cristo en nuestro lugar. Todas las bendiciones de la ley, que no merecíamos nosotros, han sido puestas a nuestra cuenta, por los méritos de Cristo. Así lee el Antiguo Testamento, viendo a Cristo, como Él cumplió todo por nosotros. Y el punto, hermanos, es, rechaza, rechaza, estar bajo la condenación de la ley. Memoriza Romanos 8.1. Memoriza Romanos 8.1, hasta que llegue a lo más profundo de tu corazón, y te vuelvas un pendecostal de verdad, y te pongas a bailar como bailó el Rey David. Ahora, si alguien te dice algo, porque estás bailando como el Rey David, no te preocupes, no te vayas a comunicar, si bailas como el Rey David. Pero mi punto es, capta la verdad. Romanos 8.1, ahora pues, ninguna condenación hay, para los que están, en Cristo Jesús. cuando captas esta verdad de corazón, que paz, que alegría, que gozo, que esperanza, nada de condenación, nada de condenación, aunque haya hecho esto. Aunque soy un pecador, aunque el pecado mora en mí, no hay ninguna condenación, pues estoy en Cristo. Rechaza estar bajo la condenación de la ley. Ya libertado de las cadenas, y los castigos, y condenaciones de la ley, vas a tener la libertad entonces. Vas a tener el amor, el agradecimiento, para luchar contra el pecado. Muchos cristianos están atascados aquí. Porque no han reconocido, y no han captado la verdad. Yo, muero el pecado en mí, sí. Yo soy un pecador, sí. Yo fallo mucho, sí. Pero yo no soy condenado. Porque Cristo sufrió todo lo que yo merecía. Y Cristo vivió a la perfección en mi lugar. Yo estoy libre para servirle a Él. Muy bien. En tercer lugar. Entonces, aplica el hecho, de que la victoria es segura, al estar bajo la gracia, rechazando estar bajo la condenación de la ley. En tercer lugar, aprendiendo más de la gracia de Dios. Que entre más conozcas de la gracia de Dios, entonces vas a tener más paz, más gozo, más esperanza. Entonces vas a entender, que no se trata de quién eres tú, o de lo que hagas, o de lo que no hagas, pero lo que Cristo hizo por nosotros. Y entonces vas a tener más amor por el Señor, y vas a esforzarte, para no pecar contra Él. Entonces, conoce más a Cristo. Lee su palabra, buscándole a Él. Subraya, cada vez que se menciona la palabra gracia, subraya en tu Biblia. Haz una lista de todas las bendiciones que tienes por la gracia de Dios, comenzando con Romanos capítulo 3, y versículo 24. Y vive la experiencia de la vida, confesando con el apóstol, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y es así que vas a vivir bajo la gracia, entonces, vas a conocer más la gracia de Dios, y vas a disfrutar más de esta promesa, y vas a tener toda la esperanza en el mundo, que el pecado no se va a enseñar de ti, pues si estás bajo la gracia, lo vas a vencer. Muy bien, en penúltimo lugar, aplica el hecho que la victoria es segura al estar bajo la gracia, usando la gracia de Dios para vencer el pecado. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Vencer el pecado, pensando, por la gracia de Cristo, soy perdonado de este pecado. Ahí está la promesa. Si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarme de toda inmoralidad, de toda ignorancia, de toda ingratitud, de toda soberbia, de toda codicia, de toda avaricia, de toda gritería, de toda maldad, por la gracia de Dios. Eso es lo primero. Pero también, vence el pecado, preparándote de antemano contra la tentación. Ora al Señor, por tu gracia, Señor, no me metas en tentación, mas líbrame del mal. Piensa, no voy a vencer el pecado por mí mismo, lo venceré por la gracia de Dios en mi vida. Ahora, mañana al comenzar tu día, voy a vencer por la gracia de Dios. Y vence al pecado en la tentación. Durante la tentación, al llegar ahí a tu computadora, al ver el internet, ora, Señor, por tu gracia, quítame este deseo carnal. Al estar entre tus amigos, Señor, cuida de mis labios, que no te nieguen. Al entrar al restaurante, Señor, por tu gracia, que como solo el pan necesario, al estar peleando con tu esposo, Señor, dame gracia, por tu gracia, dame esa humildad, la paciencia, el amor que yo necesito. Aunque mi esposo no me pida perdón, dame esa humildad, ese sentimiento, ese amor, y de perdón para con él. Por tu gracia, Señor. El Señor nos va a ayudar. El Señor nos va a ayudar. En último lugar, aplique el hecho que la victoria es segura al estar bajo la gracia, alabando a Dios por su gracia. Alabando a Dios por su gracia. Voy a decir algo muy peligroso, así que por favor, si no están despiertos, despierten. Que luego no quiero que digan el hermano Paco es un hereje. Lo voy a decir. Escucha bien. Dios no mandó a Cristo a la cruz para salvarte de tus pecados. Dios no mandó a Cristo a la cruz para salvarte de tus pecados. Esa no fue su intención final. Dios mandó a Cristo al mundo para la gloria de su gracia. Dios envió a Cristo para perdonarnos nuestros pecados, todos los pecados. Dios nos ayuda a vencer los pecados de nuestras vidas, pero no es para nuestra felicidad, no es para que podamos dormir en paz, es para que le glorifiquemos a Él. Para eso mandó Cristo a la cruz. Para eso mandó Dios a Cristo a la cruz. Al final, Dios hizo todo para su gloria, para que todos los seres del universo se maravillaran y se recriaran en un Dios tan lleno de gracia. Y nos postráramos alabándole a Él por toda la eternidad, por su gracia. Y es lógico, es lógico, por supuesto, reconoce la victoria sobre el pecado por estar bajo la gracia de Dios y lo vas a alabar. Porque te vas a dar cuenta, yo no lo hice, lo hizo Dios por pura gracia. Es lógico, es natural y por eso es por pura gracia, para que toda la gloria sea de Dios. Como dice el apóstol, para que el que se gloríe, que se gloríe en el Señor. Entonces, cantemos bien emocionados los himnos. Cantemos bien emocionados los himnos de la gracia de Dios. Pero además, al salir de las puertas de la iglesia, esforcémonos para vivir exaltando la gracia de Dios. De eso se trata la cristiandad. Por eso cambiamos, por eso somos transformados, para exaltar la gracia de Dios y así glorificar a nuestro gran Creador y Salvador. El apóstol San Pablo dijo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Sal con esa promesa, sal con ese ideal y vas a vencer y te vas a gloriar y vas a calmar tu conciencia y tus remordimientos. Es por la gracia de Dios. Y así vamos a vencer. Oremos. Gracias. Gracias.